El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo un encuentro privado en Cancún con cerca de 300 coordinadores territoriales de Morena en Quintana Roo. Al término de la reunión fue abordado por los medios de comunicación y entre muchas cosas dijo que lo mejor para México está por llegar, pues serán los ciudadanos los que van a decidir su futuro e insistió que terminará con la corrupción. Dijo que sus adversarios políticos están muy mal, habló de José Antonio Mitt y sus recién nombrados colaboradores para que apuntalen su disminuida campaña en distintas regiones del país y también habló sobre la investigación que se inició por el caso del presunto lavado de dinero de gente cercana a Ricardo Anaya, de quien dijo está manchado de corrupción. En el caso de Quintana Roo dijo que habrá apoyo y protección al turismo, indicó que se cuidará mucho al estado porque le ha dado mucho al país desde hace 30 o 40 años, donde mucha gente de otros estados han progresado en la entidad y por eso hay una gran deuda con Quintana Roo. Sobre Cancún dijo que es la ciudad más conocida del mundo, por lo que se debe considerar cuidar su crecimiento económico y anunció el compromiso de que la Secretaría de Turismo tendrá su sede en Quintana Roo, además de la construcción en el sureste del país de un tren rápido con una ruta que será Cancún-Tulún-Calakmul-Palenque. Habló sobre su compromiso de cuidar el medio ambiente y de combatir la violencia en Quintana Roo, por eso invitó a las autoridades a estudiar la experiencia de estados como Yucatán en materia de seguridad. Previo a esa reunión con los coordinadores territoriales, el aspirante a la presidencia de México sostuvo encuentros privados con virtuales candidatos como Mara Lezama, Maribel Villegas y Jesús polmó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!